En este tema 3, veremos la relación que existe entre la tensión versus la resistencia. Veremos primero la distribución de tensiones elásticas en componentes de forma simple. En este caso, tenemos lo que es las tensiones de tracción aplicadas a un componente. En el caso de tracción pura, la tracción es uniforme en toda la excepción, si es que no existe concentrador de tensiones. La presencia de un concentrador de tensión, como es el caso de una ranura o una muesca, provoca una concentración de tensión que aumenta de acuerdo a la agudeza de la muesca. Lo mismo sucede si es que se tiene un agujero transversal. También se concentra la concentración de tracción a los costados del agujero. En este caso, las tensiones elásticas son de compresión. Para un proceso de compresión pura, donde no existe concentrador de tensiones, la tensión de compresión es uniforme. En toda la sección, como se muestra en esta figura. La ranura o muesca, similar al caso anterior, actúa como un concentrador de tensiones y aumenta de acuerdo a la agudeza de la muesca. En este caso, es una tensión de compresión. Lo mismo sucede con un orificio centrano. Se produce la concentración de las tensiones justo a los extremos del orificio. En el caso de un eje cilíndrico que se encuentra sometido a torsión pura, se genera un estado de tensiones con presencia de componentes sin tracción en compresión y de corte. Todos estos componentes tienen la misma magnitud y presentan el máximo valor en la superficie y cero en el centro. En el caso de la presencia de un concentrador de tensiones, como en este caso un orificio transversal, incrementa considerablemente las tensiones en los bordes del agujero. Estas tensiones particularmente son mayores para el caso de los planos en tracción y compresión. En el caso de un componente recto que es sometido a flexión, el lado convexo estará sometido a tracción, mientras que el lado cóncavo estará sometido a compresión. En ausencia de concentrador de tensiones, la distribución de tensiones será lineal. En toda la excepción, alcanzando en la parte central o neutral un valor de cero. En el caso de la presencia de un entalle o un concentrador de tensiones que está perpendicular a la tensión principal, la distribución de tensiones deja de ser lineal, teniendo un máximo justo en la raíz del entalle. El eje neutral puede estar o no en el centro. Sin embargo, dentro del componente tendrá que haber un lugar donde la tensión es cero. En el ajuste de interferencia, o también conocido como ajuste a presión, podemos diferenciar dos elementos. El eje, que es la pieza interior, y el agujero, que es la pieza exterior. Dependiendo de la diferencia entre las medidas de los dos diámetros, el apriete será más fuerte o más débil. En el ajuste de interferencia de un eje o un tubo dentro de un orificio, que puede ser un collar o un cubo, o cualquier otro miembro, como en este caso un engranaje, se generan tensiones circunferenciales de tracción alrededor del orificio que tiende a romper o a fisurar el componente externo. De manera similar, se generan también en el miembro interno, o sea en este caso en el eje, tensiones de compresión circunferenciales también. En ambos casos, la magnitud de las tensiones son máximas en la interfase de ambos miembros, como se muestra en la figura. Ahora veamos el corte directo o transversal. Hay dos tipos de fractura por corte directo o transversal. El primero, corte simple, y el segundo, corte doble. Ambas o ambos implican fractura de macrocorte con poca o ninguna distorsión por flexión. En la fractura de corte simple, dos superficies paralelas, ajustadas estrechamente, con bordes afilados, pueden cortar un tercer material, entre ellos si se mueven uno hacia el otro, como se muestra en la figura. La fractura por corte ocurre en la línea discontinuosa. En la interfase como se muestra en la figura. Algunos ejemplos típicos que tenemos son las tijeras de sisaya, las punzonadoras, y otras máquinas de herramientas que realizan cortes sin presencia de viruta. Si las esquinas de los bordes no están afilados, se pueden formar rebarbas de bordes afilados en los bordes posteriores de cada una de las partes cortadas. La fractura por corte doble se produce cuando dos superficies se someten de manera simultánea a una tensión de corte, como observamos acá. Esto es característico de algunas uniones atornilladas o remachadas, como se muestra en la figura. La verdadera fractura doble corte solo ocurre cuando no hay flexión del miembro que se está fracturando. Sin embargo, con frecuencia se dobla si la junta está floja o si se han volado, se abren. En los recipientes a presión de pared delgada, el fluido comprimido dentro del recipiente originan tensiones de tipo circunferencial y de tipo longitudinal, como puedes observarse en la figura. Las tensiones máximas de tracción están cerca al centro de la longitud y en la dirección circunferencial. La tensión circunferencial es aproximadamente el doble de lo que es la tensión longitudinal. Concentradores de tensiones siempre van a estar presentes ya sea por un proceso de defecto de soldadura o cualquier tipo de imperfección y deben considerarse de forma individual respecto al tipo de fractura. La fractura, por ejemplo, en la forma longitudinal se asocia muchas veces a una soldadura por costura. La tensión circunferencial, que es máxima, sobre la zona afectada por el calor o el metal de soldadura puede generar el proceso de fractura. Analicemos ahora la fractura de origen subsuperficial. Bajo ciertas condiciones las fracturas pueden originarse a profundidades significativas debajo de la superficie. Esto es particularmente cierto en el caso de las fracturas por fatiga en partes que no tienen concentradores de tensiones en la superficie, pero tienen un fuerte gradiente de resistencia como ocurre con frecuencia en ciertos tipos de capas endurecidas. Las fracturas de origen subsuperficial también se producen en parte que han sido sometidas a tracción y donde existen concentradores de tensión interna como son la presencia de discontinuidades. En este caso es la fractura por fatiga de origen subsuperficial de un eje que ha sido endurecido por inducción y que fue ensayado continuamente en fatiga por flexión rotativa en el laboratorio. Los orígenes de fractura por fatiga A y B fueron subsuperficiales debido al pronunciado gradiente en el componente endurecido por inducción y la falta de concentradores en la superficie. Como se puede observar la grieta avanza tanto en el interior del eje no se observan las clásicas marcas de playa porque el ensayo fue realizado de manera continua en flexión rotativa pero también avanza a través de la capa endurecida se observa la línea de chebrón donde indica la forma como avanzó el avance fue mayor en la fisura A y en la fisura B pero ambas fisuras se originaron en las capas en el límite entre la capa endurecida y el núcleo. Bueno, acá se presentan cuatro gráficos para entender cómo se origina las fisuras superficiales y subsuperficiales en ejes sometidos a esfuerzo de flexión o torsión. Estos tipos de carga hacen que la tensión sea mayor en la superficie y posteriormente decaiga hasta cero en el eje digamos neutral que aquí en este caso estamos suponiendo que es en la parte central. Primero analicemos los que están de color rojo que es el esfuerzo al cual está sometido el componente tenemos en el en A y en B la curvatura de en el gradiente de esfuerzo incrementa debido a la presencia de concentrado de tensiones superficiales y diminuir hasta cero que es en la parte neutral en el caso de que no tiene presencia de concentradores superficiales los gradientes de esfuerzo son lineales como habíamos visto anteriormente en el caso de componentes sometidos a esfuerzo de flexión o torsión siendo máxima la superficie y siendo cero en la parte neutral que puede estar en el centro del componente la línea de color azul indica el gradiente de resistencia del componente o del eje mejor dicho en A y en C los gradientes de resistencia caen suavemente y son característicos de acero de medio carbono acero de carbono o de baja aleación que presentan un tratamiento térmico con una dureza mayor en la superficie y que decae conforme conforme se profundiza hacia la parte central o sea tiene una superficie dura y un núcleo digamos de menor dureza pero mayor tendacidad en el caso de B y D se muestran componentes que han sido endurecidos superficialmente con fuertes gradientes de resistencia esto generalmente se produce cuando se ha generado un endurecimiento superficial con capas muy delgadas donde la fuerte caída o un cambio repetido ocurre desde una superficie muy dura hasta un núcleo muy blando en A B y C si observamos la fisura ocurre en la superficie porque en ese punto es donde se choca los esfuerzos que está sometido el componente con la resistencia del componente entonces una vez que toca el punto o sea en los puntos en los cuales el esfuerzo que está sometido el componente igual a la resistencia del material se presenta el inicio del origen de la fractura en el caso de de A y B esto se debe a la presencia de un concentrador de de tensiones en la superficie y en el caso de C es porque el gradiente de digamos el material no tiene muy buena resistencia o el esfuerzo al cual es sometido el componente es demasiado alto para la resistencia del material es así que sin tener presencia de de concentradores la resistencia o mejor dicho el esfuerzo alcanza la resistencia y se inicia el proceso de de fisuramiento en el caso de el el fuerte gradiente de resistencia y el gradiente de esfuerzo lineal se intersectan de abajo de la superficie por lo tanto se esperaría una fractura de origen subsuperficial como habíamos dicho esto es observado en aceros que son endurecidos por inducción y que no han sido templados y revenidos o aquellos aceros que han sido carburizados con una capa muy delgada donde genera un fuerte gradiente entre la dureza superficial y la dureza del núcleo como conclusiones podemos decir que se puede esperar fracturas de origen superficial como estos tres casos en lugares donde existen en estos dos casos existen concentrador de tensiones como ranuras roscas muescas o cualquier morfología que simule a un concentrador de tensiones también se puede observar fracturas de origen superficial cuando no hay concentradores de tensiones pero hay un gradiente de resistencia relativamente suave que se inclina desde el máximo en la superficie hasta un mínimo en la parte central del componente o ocurre también cuando el material con el cual ha sido fabricado el componente no tiene la resistencia apropiada como para su uso bajo esta cantidad con estos esfuerzos ahora se puede esperar fracturas de origen subsuperficial si no existe un concentrador de tensiones superficial pero hay una capa endurecida muy delgada como comentaba anteriormente un gradiente de dureza pronunciado o también puede haber presencia de inclusiones no metálicas y la presencia de un núcleo relativamente blando las fracturas subsuperficiales se pueden prevenir aumentando la profundidad de la capa endurecida y modificando el tratamiento térmico para eliminar los gradientes de dureza que se pueden ver generados durante un proceso de endurecimiento por inducción por ejemplo en estos casos nosotros hemos omitido la presencia de tensiones residuales que también tiene su influencia en este tipo de fracturas tanto superficial como subsuperficial que lo analizaremos posteriormente ahora veamos el caso de las tensiones residuales las tensiones residuales se definen como aquellas tensiones que están presentes en un componente aunque el componente esté libre de fuerzas externas o gradientes térmicos aunque las tensiones residuales son difíciles de visualizar difíciles de medir y casi imposibles de calcular son tan importantes en la función de un componente como las son las fuerzas aplicadas externamente que se visualizan se miden y se calculan fácilmente un componente reacciona a una tensión a la que está siendo sometido ya sea que la tensión provenga de una fuente externa o interna y podrían ocasionar graves problemas de fractura y distorsión por esta razón las tensiones residuales deben considerarse durante el análisis de falla no todas las tensiones residuales son perjudiciales de hecho existen procesos de fabricación en los cuales el único propósito es introducir patrones de tensión residual beneficiosos en partes críticas del componente por ejemplo mediante capas endurecidas mediante granallado o mediante laminado superficial por otro lado hay procesos de fabricación que deben controlarse cuidadosamente para evitar tensiones residuales desfavorables por ejemplo en proceso de rectificado en soldadura y algunas operaciones de mecanizado en general es deseable tener altas tensiones residuales de compresión en la superficie de las piezas que están sujetas a fatiga corrupción bajo tensión y friting hay varios hechos fundamentales que deben entenderse sobre las tensiones residuales primero los sistemas de tensión de residuales son equilibrados es decir cada tensión residual de tracción debe equilibrarse mediante una tensión residual de compresión igual y opuesta esto puede resultar en distorsión y cambio dimensional de la parte involucrada segundo los sistemas de tensiones residuales son tridimensionales por ejemplo en un eje podemos pensar en tensiones residuales en las direcciones longitudinales en las direcciones circunferenciales o tangenciales y también a través del radio en una lámina o placa están en las direcciones longitudinales en las direcciones transversales y en la dirección del espesor los sistemas de tensiones residuales se describen en términos de tensiones de tracción y comprensión aunque inevitablemente también debe haber componente de tensión de corte los sistemas de tensión residual se ven afectados por átomos que se difunden en la estructura de la red durante los tratamientos termoquímicos del acero como en la carburización nitrileación y carbonitrileación los átomos de carbono y o nitrógeno se difunden en las regiones cerca a la superficie a temperaturas elevadas debido a que estos átomos ocupan espacios en la red tienen a producir tensiones residuales de compresión paralelas a la superficie esta es una de las razones principales para su uso además de la necesidad de una mayor dureza superficial que proporciona mejores propiedades de resistencia y de desgaste por ejemplo este es un gráfico de las propiedades de un rodamiento de acero que ha sido carburizado y tratado térmicamente para producir una capa endurecida en la superficie tenemos la más alta dureza y el más alto contenido de carbono como les comentaba el carbono al penetrar en la estructura cristalina lo que genera son tensiones residuales mientras mayor es el contenido de carbono mayor es la tensión residual de compresión esto es importante porque esto permite cerrar cerrar las fisuras por fatiga o contrarrestar los esfuerzos de tracción que son sometidos en el proceso de fatiga para una mejor resistencia a la fractura por fatiga las áreas superficiales deben tener tensiones residuales compresivas en direcciones perpendiculares a la dirección de propagación de la grieta este es el caso del granallado las tensiones residuales de compresión se pueden usar para neutralizar o contrarrestar las tensiones aplicadas a la tracción que son potencialmente dañinas es importante tener en cuenta que casi todos los procesos y tratamientos de fabricación pueden generar o afectar sistemas de tensiones residuales ya sea para bien o para mal por ejemplo los tratamientos térmicos tal vez el caso del recocido el templado el revenido en donde existen cambios de temperatura así como transformaciones de fases se pueden generar un estado de tensiones residuales de tracción si es que estos no son bien realizados el alivio de tensiones como nombre lo dice se hace con la final de eliminar estas tensiones residuales los tratamientos de difusión lo que incluye carburización carbonituración también generan tensiones residuales pero en este caso tensiones residuales compresivas que son beneficiosos para para componente que están sometidos a fatiga en el caso de la soldadura el corte por flama el mecanizado por electroerosión todos ellos y otros más pueden generar lo que son tensiones residuales de tracción también generan tensiones residuales de tracción en el caso del mecanizado el doblado estirado torsión cualquier digamos carga aplicada durante el conformado puede generar tensiones residuales de tracción en cambio el granallado el laminado de la superficie estos estos son generalmente aplicados con la finalidad de generar tensiones residuales de compresión en componentes sometidos a fatiga también se puede generar tensiones residuales de tracción en el caso de mecanizado químico o recubrimientos superficiales tensión de residuales térmicas las tensiones residuales térmicas se generan como resultado de dos factores el calor más la restricción tanto los factores térmicos como los de restricción deben estar presentes para generar las tensiones residuales un principio fundamental es que el área del metal que se enfría al último está en tensión residual en este caso no se consideran las tensiones residuales de transformación veamos estos tres casos para entender las tensiones residuales térmicas en el primer caso la barra del metal se expande en todas las direcciones cuando se calienta uniformemente a una temperatura subcrítica su volumen aumenta como resultado de la expansión térmica como lo muestran las líneas discontinuas suponiendo que no existen transformaciones durante su enfriamiento la barra volverá a su forma y tamaño originales cuando se enfríe uniformemente a su temperatura ambiente debido a que solo el calor estuvo presente pero no la restricción no se generaron tensiones residuales en el segundo caso si una barra de metal se sostiene suavemente entre dos pilares y se calienta uniformemente sin transmisión de calor a los pilares la barra se expandirá al mismo volumen que tenía en el caso A sin embargo como está restringido longitudinalmente no puede aumentar su longitud por lo que a la temperatura elevada esto fluye compresivamente porque la resistencia a la fluencia es menor a alta temperatura debido a que debe alcanzar el mismo volumen que la barra A el tamaño transversal cuando está caliente debe acceder al caso A cuando esta se enfría a su temperatura original se vuelve más corto de lo que era originalmente y cae entre los pilares como en el primer caso en el caso 2 no se generan tensiones residuales porque la barra se restringió durante el calentamiento pero no durante el enfriamiento veamos el caso 3 ahora la barra es parte integral de los pilares suponga que no se transmite calor más allá del extremo de la barra o sea no fluye calor a los pilares si la barra se calienta a la misma temperatura se expande y fluye compresivamente como lo hizo en B pero durante el enfriamiento reacciona de manera diferente a medida que se enfría la temperatura original se encoge y trata de desprenderse de los pilares como lo hizo en el caso B sin embargo está restringido axialmente por lo tanto se generan las tensiones residuales de tracción cuando la parte de la barra intenta separarse los pilares dado que la barra es la única parte que se calienta es la última en enfriarse en ella se generan tensiones residuales de tracción y si esto excede la resistencia a la tracción del componente la barra puede fracturarse si está hecha de un metafragio en el caso 3 si se genera tensión residuales de tracción porque hubo restricción durante el analicemos otro caso de tensiones residuales térmicas en este caso con un proceso de deformación considera una placa libre de tensión y supongas que la parte superior se calienta uniformemente sin transferir calor a la parte inferior la parte calentada se espante en todas las direcciones longitudinal ancho y espesor pero debido a que está restringida su expansión por la parte inferior que está fría y resistente causa un arco de distorsión la parte superior convexa está tensionada en compresión en este momento debido a la expansión restringida por la parte inferior fría la superficie inferior cóncava también tiene una tensión compresiva en este momento debido simplemente a que ha sido forzada a su forma cóncava para mantener el equilibrio de haber una tensión de tracción en el interior de esta placa cuando la porción superior se enfría a la temperatura ambiente la placa se distorsiona como se muestra en la figura c la razón para esta inversión es que la deformación plástica de compresión lateral en la parte superior cuando está caliente lo que está marcado con la flecha hace que sea más corta de lo que era originalmente a la temperatura ambiente esto origina durante el enfriamiento esta inversión en la deformación a medida que se encoge durante el enfriamiento se arquea la parte inferior como se muestra tomando una forma esférica parcial esta contracción causa tensiones residuales de tracción en la capa superior anteriormente caliente porque esta es la última parte que se enfría la superficie inferior convexa también se somete a tracción debido a que es forzada a ser una superficie convexa lo cual forma tensión de tracción para para mantener el equilibrio de haber tensiones compresivas de equilibrio en el interior de la placa otro caso de tensiones residuales térmicas considero una placa plana y delgada como se muestra en A cuando se calienta localmente y rápidamente como se muestra en la figura B el metal calentado intenta expandirse lateralmente sin embargo está restringido por el metal frío y resistente que rodea el área calentada el metal calentado más débil fluye compresivamente en la dirección del espesor al contraerse durante el enfriamiento hace que el material anteriormente caliente genere tensiones residuales de tracción paralela a la superficie también se contrae en la dirección del espesor formando una cavidad ligera y suave donde se había calentado este es el principio involucrado en la técnica de endurecimiento por llama utilizado para metales delgados y planos veamos ahora lo que son las tensiones residuales de transformación son tensiones residuales causadas por la expansión no uniforme debido a la transformación de desfase que ocurre dentro del material estamos hablando de expansión este es el caso del acero el acero que es el material más usado en la industria sufre transformaciones durante el enfriamiento pasa de una estructura muy compacta o de una estructura compacta digamos así FCC a diferente tipo de estructura como la martensita vainita inferior y vainita superior a la estructura que pasa son estructuras menos empaquetadas por lo tanto sufren un proceso de dilatación a eso se refiere cuando nosotros explicamos como dice expansión ahora si se dilata y encuentra una restricción en el proceso de dilatación entonces generan tensiones de compresión por eso hay un principio general que se aplica al acero es que el área del metal que se endurece o se transforma en último lugar está en compresión residual vuelvo a repetir cuando se endurece estamos hablando que pasa a martensita o a vainita superior o vainita inferior ¿no? y ustedes saben acá siempre va a haber dilatación ¿no? ¿por qué va a haber dilatación? voy a repetir porque está pasando de una estructura compacta a una estructura menos compacta entonces tiende a tener mayor volumen la estructura cristalina este gráfico que ven acá este gráfico es este es un gráfico de dilatometría que se usa ese que se usa por excelencia para analizar todo lo que es las transformaciones de fase que ocurre en los diferentes tipos de metales en este caso este es un gráfico de un acero el 4340 ¿en qué consiste? miren esto es en calentamiento con los círculos blancos y enfriamiento de círculos oscuros el material está a una temperatura de 20 grados centígrados y no tiene ningún proceso de expansión esto es expansión esto hacia arriba dilatación y hacia abajo es compresión entonces como está a 20 grados centígrados empieza el ensayo y empieza con una estructura ferrita perlita conforme voy calentando el parámetro de red de esta estructura se va haciendo más grande y comienza a incrementar el volumen hay un proceso de expansión hasta aquí hay una temperatura que es la temperatura A1 a la temperatura A1 va a pasar a la formación de austenita pasa al intercrítico entonces en ese campo ya la austenita se está formando y como la austenita es más empaquetada la estructura comienza a digamos a comprimirse hasta que llega a una total transformación a austenita con 74% de empaquetamiento y aquí termina esta sería la A1 y esta sería la A3 donde ya termina la transformación de la austenita si sigo calentando la austenita se va a dilatar porque incrementa su parámetro hasta 845 que ha sido el ensayo de ahí empieza el enfriamiento rápido entonces la austenita comienza a disminuir su temperatura y por lo tanto su parámetro comienza a disminuir y su volumen comienza a disminuir hay una contracción luego llega a esta temperatura que es la temperatura MS entonces hay una transformación de martensita y cuando hay una transformación martensita pasa de una estructura compacta a una menos compacta y se dilata esta dilatación es aproximadamente en el caso de la martensita es de 3.5 a 4% de expansión en volumen estos son los que generan lo que son las tensiones residuales de compresión cuando se endurecen en la parte en la parte última endurecían estos tipos de diagramas se usa para la elaboración de lo que son los diagramas CCT TTT que ustedes lo han visto en metodología física 2 analicemos lo que ocurre cuando un eje de acero de alto carbono es sometido a un temple drástico está en altas temperaturas en la fase austenita y conforme se enfría la parte superficial es la que primero llega a las temperaturas inferiores a MS y se inicia la transformación martensítica con la correspondiente expansión la periferia trata de expandirse pero el núcleo que se encuentra a una temperatura mayor a MS restringe dicha expansión y se genera una tensión de compresión en la periferia y una detracción en el núcleo el núcleo aún está a una temperatura alta y algo de esta tensión puede relajarse con un proceso de deformación plástica una vez que el núcleo disminuye disminuye temperatura menor a MS comenzará a transformarse a martensita y experimentará una expansión esto genera una tensión tangencial de tracción en la periferia como la como toda la pieza está a baja temperatura y tiene una estructura principalmente martensita de alto carbono dura frágil no será posible relajar esta tensión por deformación plástica esto puede conducir a un proceso de fisuración que se conoce como fisuración por temple en un acero de 1% de carbono la transformación de austenita a martensita produce una dilatación aproximadamente del 4% adicionalmente hay que tener en cuenta que el alto porcentaje de carbono incrementa la dureza de la martensita o sea lo hace más frágil y disminuye su temperatura ms por lo que la transformación martensita ocurrirá a baja temperatura estos tres factores hacen que los aceros con alto contenido de carbono sean susceptibles a lo que se conoce como fisuración por temple tensión de residuales inducidas mecánicamente tiene su principio general que dice que la fluencia en tensión bajo una carga aplicada da como resultado tensión residuales de comprensión cuando se libera la carga este principio simple es la base de todos los tratamientos de pretensado mecánicos destinados a mejorar la resistencia a la fatiga resistencia a la corrupción bajo tensión al frío etcétera por ejemplo este es el caso de los usos en los cigüeñales esa técnica es el caso de de folio rolling o el caso del shot pinning que se usa en los engranajes o granallado para mejorar su resistencia a la fatiga mediante tensiones compresivas en la superficie el fundamento es muy simple en la figura muestra una bola muy dura que se presiona sobre una superficie metálica en el movimiento de la máxima penetración la superficie curvada que originalmente era plana se estira en una forma parcialmente esférica ha fluido en tensión en todas las direcciones paralelas a la superficie cuando se aplicó la carga al mismo tiempo el metal que se encuentra debajo de la bola ha fluido en compresión en la división de radiales cuando se libera la carga de la bola tiene lugar la recuperación elástica y la abolladura se fuerza hacia afuera en una depresión menos profunda de la que tenía antes de quitar la carga esta recuperación elástica es muy importante ya que la superficie de la identación donde se realizó la identación se fuerza a una tensión residual de compresión en todas las direcciones paralelas a la superficie de la identación la característica más significativa es que las tensiones residuales de compresión obligan al grano del metal en donde se realizó la identación a apretarse si toda la superficie tiene hoyuelos mecánicos con muchas identaciones como se muestra en C entonces se tiene una superficie con tensiones residuales de compresión que son muy resistentes a lo que son la resistencia a fatiga como ya comentamos resistencia a la corrupción y al ritmo bueno eso es todo